Vale, hola y bienvenidos a fans de The Game Game Estamos aquí en... No se por que iba a decir Uncharted Pero bueno, estamos aquí Hemos vuelto a subir, vale, ha ido todo bastante mal Es decir, nos han aplastado bastante Pero hemos llegado hasta el robot Que por cierto estaba aquí abajo Vale, ya está el 2B2T Lo que pasa es que no se como se entra Supongo que hackeando aquí, ya está ¿Pero qué? ¿Habla? Ya, ya, hola ¿Sabes que quiero romper el bucle? ¿Qué última vez? Ya hemos estado aquí ¿Un trozo de cerebro? Refine conmigo Yo, di tu nombre Yo, di tu nombre Yo me dispongo a... Te voy a abrir la cabeza, Charlie Joder, Wengie Críete un poquito Me has pedido que te quite las partes del cerebro asociadas con la empatía Conviene ser precavidos ¿Qué haces? Tuvid gestiona sistema de condición desapego Juego del amo Charlie Ajá También emite a toda BlackRiff por altavoces de mensajes públicos A lo mejor los oyes Me encantan Hostia, el cacho de cero está ahí No lo había visto Necesito una grabación de Alexis Y si la consigo ¿Podrás transmitir lo que yo te diga? Tuvidas de cintas nuevas con sonidos antiguos Ayudarán pistoleros en formación con mejor grabación de misiles ¿Me has llamado? Pero el capitán debe rescatar a Amu Charlie bien esta vez Voy a romper este bucle, cueste lo que cueste Entonces, ah... ¿Harás cualquier cosa que yo, ah... ¿Te diga? Error Orden con escasez de sentido Vale Te ordeno que mates a Amu Charlie Sin matar a Amu Charlie El capitán es muy malo siguiendo instrucciones Tuve un necesita orden específica Debo dar la orden correcta para cada acción Vale Ah, me recordaba Ah, hay que pillar el robotito El robotito ese chiquitillo Que vaya por ahí Esto estaba aquí, ¿no? Pero en otro momento, supongo La imitación de Dorsey es el... El robotillo O sea, no, perdón El Alexis Pero esto es a mediodía A lo mejor no puedo Ah, no, sí Que estamos a mediodía Se refiere a la de la biblioteca, ¿verdad? Ay, lo estaba viendo Se refiere a la figurilla que hay en la biblioteca, ¿verdad? El invasor avanza hacia la órbita Ha salido de atmósfera Retenera desde que infecte otro planeta Un momento Pues estoy seguro Que este tío está aquí Ah, se fue No, se pira No 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 me mates, por favor Ah, gracias Vale, eso se queda ahí No lo necesito Vale, ahora tu vida estará enfadado Así que me voy a ir Vale, pero entonces Entiendo que ahora tu vida no me va a hacer ni caso Si le llevo la grabación de Alexis No lo sé Quizás sí Habrá que probarlo No me lo creo, tío No me lo puedo creer que sea tan gilipollas Bueno Quería la movida esta, tío Bueno, a ver Hay algo por la mañana Así que pillar la grabación de la biblioteca Llevarse a Chubit Estos dos pictogramas Que también hace a mediodía Un montón de cosas a mediodía Noche Oh, Dios Hay que volver a hacer esto Uf, qué puta pereza, tío No quiero, eh Vamos a hacer lo de Frank Vamos a sabotear las compuertas Debería matar a Harriet También Para que no salve al otro, ¿sabes? O sea, para que no muera el que está colgando Cuando tenga que hacerlo todo seguido Me va a morir, eh Como esté en la última En la fiesta y me maten En el bucle Tal cual Lograste escapar de la isla en los 50 Y luego te ofreciste voluntario para volver ¿Por qué iba a hacer yo eso? Te morías por volver Te encanta este sitio ¡Joder! ¡Sí, me matas! Comienza nuestro primer día de caos La ceremonia de apertura tendrá lugar pronto en el Algar 2 Con un invitado muy especial Escuchar y presentar El movimiento Miramos esto en internet Miramos la guía Eh, mira, mira... ¡Ehm... Ya lo miraré Y entiendo que la gracia es que cada vez que pases por aquí Intentes averiguar las respuestas Pero es que eso es un coñazo, hay 80.000 preguntas, ¿sabes? Ah, que no la hemos apagado Ah, vamos ¡Actívate! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Ah! ¡Venga, hombre! ¡Ah! 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 Vale Ahí había dos, ¿no? Sí, me acuerdo de esos dos ¿Qué hay que hacer? Solapas Pero la puta es que por aquí no puedo subir ¿Me ha visto? ¿Me juegas? ¿En serio? Es que no llegábamos O sea, no, aquí sí que llegábamos Pero no llegábamos más arriba Entonces hay que entrar desde el lado que toca Va, aquí están todos muertos Creo Creo ¿A tiempo para el espectáculo? Aquí puedo hacer algo Aquí puedo hacer algo Lo que hago Ah, hola A que le ayuden? No, aquí puedo hacer algo Eso está me payso Y que no tengo que hacer algo No, aquí puedo hacer algo Y que puedo hacer algo Creo que lo puedo hacer Lo que hago Lo que hago Lo que hago Lo que hago ¿Chi? Sí, Harry, se va a ir a su lado. A su sitio. A ver si puedo llegar sin que Harry se entere. A ver si puedo llegar. A ver si puedo llegar sin que Harry se entere. ¡Ay, Dios! A ver si puedo llegar sin que Harry se entere. Ah, espera. ¡Oh! Ya no me quedan balas de esto. Hostia, las balas venenosas. Madre mía, qué lejos me ha dejado tú. Bueno. Ah, este es el de Nexo, este es el que junta gente. Ahora ya hay que irse, ¿no? Vale, vámonos aquí. No lo quiero matar. ¿Por un casual tenemos esto? No, ¿verdad? No tengo ni idea de lo que es. Una curación. Una curación. Vale. 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 Al final, lo importante de esto ha sido que hemos aprendido ya cómo activar la explosión de Frank. Así, supongo que llegaba en situación que estoy a la suele de Bahía de Carl. Eso no lo sabía. O sea que a la noche Frank morirá por su propio peso. ¿Puedo impudir en la movida esta? Oh. No tengo mejoras, ¿no? Ah, sí. Ah, por fin. No lo había puesto. Ah, si, no. Ah. 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 Puedo sacrificar la movida esta también Y esta Tengo cuenta que estas son mejores No, esta está bien Vale, mediodía Vale, Frank ya está hecho Mediodía, ¿qué? Operación de la biblioteca y se le llevamos a Chubit Me parece bien Vamos para allá Pasamos de Charlie Pillamos la grabación Y ya está Metemos Wolframio, Wagneriano Y luego iremos a Chubit O sea, que hay que volver a entrar en el... En la prueba de Charlie Montan Y matarnos a tiros Porque es lo que siempre hay que hacer Hay que llegar con el robot Con el muñequito Hostia, el muñequito me ocupa una mano Además habla todo el rato Hostia, eso es una putada O sea, tengo que vaciar primero la esta de Charlie Claro, pero si mato a Charlie Creo que tú no entiendes Si mato a Charlie El robot no va a querer ayudarme Claro, veo el problema Si cojo el muñequito no deja de hablar Entonces si cojo el muñequito van a estar al lado todo el rato Y no voy a poder entrar donde Charlie O sea, tengo que entrar pero sin llegar a matar a Charlie ¿La han visto en serio? ¿Qué pasa si no? Yoọnаешь la bala Entonces si me paresta Espérame Escribete Blanco Se fija Escribete Que Me E Pues Ya Yo Escucha O También Tengo un enlace Eso me va a ayudar un montón El enlace está rotísimo ¿Por qué tiene este pistolón esta gente? Para que te den un arma early No está roto esto apenas Bueno, aquí no había mucha gente hasta ahora el día Por la mañana estaban las armas Y a estas horas ya está todo saqueado Ya no queda nada ¡Ay, Dios! Está aquí Cuando entro en una habitación Todos saben con un solo vistazo ¿Quién soy? Que responden ante mí El programa ION es la única excepción Que he hecho en eso Lo sabía desde la primera reunión En camaradas Casi iguales Pero los demás somos Somos almas gemelas Se suele pensar que los ejecutivos no somos Gente creativa Pero, joder, claro que lo somos Tenemos nuestra propia forma de ver las cosas Coño, si hasta me identifico con con En el ejército y en los negocios Es conveniente dominar al enemigo Y someterle Por completo Siento una determinación implacable De quebrar cualquier resistencia Es innegable Es como A ver, joder Imagina una puerta Si está cerrada La mayoría de la gente Querría abrirla, ¿no? ¿Qué haría yo Ante esa puerta? Yo le reventaría las bisagras A fuerza de patadas Aún sin ver Si estaba cerrada con llave Oh, otro de mis rasgos positivos Me gusta la juega Más que a nadie Cuando me dijeron Que aquí Podría Pasarlo Como si no hubiera Mañana Pero yo me puse en plan ¿Queréis que os omiguen? Porque no os visto nada Hasta que Pienes a una de mis fiestas Es inimaginable Lo único que está ventando Es el buen gusto Y La diferencia De lo que pase En el exterior Aquí no sobra Es que no hay acciones legales Cuantosísimas La verdad Es que no hay nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es como Desfrutar de todo Lo que me merezco Le pega Un tiro a desaparecido Tío Tengo que meterme Antes Matarla Antes de meterme ¿Dónde está pensé? Sí Será sobre mi tema favorito Sobre mí Te quiero un montón Pero Estas preguntas ¿Vale en serio? ¿Cómo gestiono el tiempo? ¿Para eso tengo gente? ¿De qué me arrepiento más? ¿Pero qué coño es esto? ¿Quieres que Te lo confiese todo? ¿No? ¿Que te conto mis secretos? Sí Bueno Yo te los cuento ¿Sabes que me llevé Una empresa Y me convertí en multimillonario Chicos No sé dónde está ella Esta mierda Me va a ejecutar No se va a callar Vamos a intentar hacerlo Esta vez Despacio O sea Vamos a intentar hacerlo bien Es que es muy complicado Hay mucha gente No se va a callar Vamos a Vamos a retirarnos un poco No me lo creo Uy, espera Que me lo rompen ¿Qué coño es esto? ¿Qué te cuento mis secretos? Sí, claro Pues yo te los cuento Eh, eh ¿Sabes que me llevé una herencia Y una empresa Y me convertí en multimillonario A los 21 años Te diré cómo ¿Dónde llegaré? Me apareció Bea Junia A teletransportándose ¿Qué? Uh ¿Qué te cuento mis secretos? Está ahí. Aún no están todas las alarmas, o sea que el otro todavía no las ha activado. Por lo que sea, ¿sabes? Vamos para allá. Uy, está la otra, tío. La otra está por aquí porque estoy viendo cómo se te da la puerta. La otra está por aquí. No ha activado las alarmas, pero... Ahora sí. Oh, Dios. Es imposible hacer esto sin que todo el mundo se dé cuenta, quiero decir. Aquí está una puerta. Si está cerrada, la mayoría de la gente querría abrirlo. ¿Qué haría yo? Ante esa puerta, yo le revientaría las bisagras a puerta de patadas, aún sin ver si estaba cerrada con llave. Otro de mis rasgos positivos me gusta la juega más que a nadie. Cuando me dijeron que aquí podría pasarlo como si no hubiera un mañana. Pero yo me puse en plan... ¿Queréis que os suplique? Porque no has visto nada hasta que vienes a una de mis fiestas. Es inimaginable. Lo único que está vetado es el buen gusto. Y... Mierda, mirad. Estoy... Tengo guay opciones legales gustosísimas. De verdad, antes mi vida ya era perfecta, pero en verdad que... Es como... Disfrutar de todo lo que me merezco. Multiplicado por diez. ¿Cómo era eso? Aunque yo sabía la cuestión de la vida. El bucle te espera. Me toca a mí. ¿Cómo? Creerán mi colega. Te he pillado. No parece que tengo gente de que me arrepiento más. ¿Por qué no quieres que... No parece que... No parece que te encuentras secretos. Sí, claro. ¿Cuál de otro... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Despídate! ¡Vamos rápido! ¡Que confío! Ese sonido me ha cruzado los tambores ¿Has oído eso? Vas a perder Me he oído Vamos, hombre ¿Cuánta gente más puede quedar? Vamos, cabezón Que ya hemos llegado Tenía miedo que me lo destruyeran No sé que dice Me está volviendo loco Vienes a una de mis fiestas Tuvid, mi muy adorado ordenador No mencionaste que editabas sonido Amo Charlie también equipa a Tuvid con editor de audio de última tecnología Genial, ahora accede a tu cerebro central y prepárame una grabación de Alexis porque... Tuvid hace cintas nuevas con sonidos antiguos Ya tengo la grabación Espero que valga la pena Amo Charlie dice tuve tan útil como cenicero en bicicleta Mierda ¿Qué queremos? ¿Qué era lo que queríamos? Un momento Hay una grabación de Alexis A ver Una invitación a la fiesta Que cada noche a Wenji visitar es ir a casa Que puede estar trabajando duramente No sé que Tuvid consiga convencerle a que vaya a Updam Uy, ¿qué haces? 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 Vale, a ver Entonces Necesitamos algo Entre Alexis, Wenji A ver un momento Vamos a hacer un poquito de investigación Entre Alexis y Wenji Se odiaban, ¿no? Algo así Igor Wenji Juliana Wenji Alexis Wenji Seguro a hacerte feliz Estás allí Wenji Wenji Fiesta será la hostia Ahora más que todo Wenji Wenji Ven y se pone a coño Ven te Wenji, te quiero No hace falta que me ponga la máscara Oye, Wenji 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 Y lo bloqueó Este es que Un poco Este es un cabrón El Alexis Este No sé cómo hacerlo No lo sé A ver, cariñoso no va a ser Le de a Wenji lo que quiere Quiere que le abra la puerta En Uptam En vida estupenda Pistolero por certificar Era Wenji al final Es lo que quiere ¿Vale? Bien juntadas Escuchad Atención Mira, te lo pongo aún mejor ¿Ves la puerta cerrada? ¿Quieres abrirla, verdad? Te diré cómo hacerlo Vino a la fiesta Confiesa Y te contaré Todos mis secretos Arzuelo Listo A ver, Tugit Escúchame Cuando Alexis Use el altavoz Esta tarde Interrúmpelo Y reproduce esta grabación En su lugar Solamente esta ¿Vale? Ejecutar comando En todo bucle Hasta en nuevas instrucciones Una cosa Ya que tú te acuerdas De todo lo que ha pasado ¿Es la primera vez Que edito la grabación? Probabilidad de cálculo Éxito ¿Y por qué coño? Cada bucle Amo Charlie Más Más desagradable Tugit Recuerda Tugit Borar el 80% ¿Quieres decir Que te estás borrando la memoria Por Charlie? No es todo Amo Charlie Es mi amo No soy nada Charlie decir que El capitán Ser error letal Tío ¿Qué estás haciendo? Tío no Ser Tugit ¿Por qué dejas Que este tío Te dé órdenes? Eres más listo que él El lomo Charlie ser El genio De nuestra generación Fin de frase Y también una buzón Tienes que plantarle cara Como se merece Dale lo suyo Rompeles los morros Ya sabes El capitán Más hace que el robot Mate a Charlie Pero Tugit No tener piernas No necesitas poder correr Para ser fuerte Lo pillas Tú eres leal Esa es la mejor cualidad De todo ser consciente El capitán Considerar tu bit Usuario Claro Almacénalo en tu memoria Y no lo borres Aunque lo diga él Cuando todo esto se acabe Intentaré darte algo De habilidad Podríamos engancharte A una camioneta O algo así El capitán Ahora Ser un pistolero Va a matar Va a matar a Charlie Este El robot Jamás se me habría ocurrido El capitán Es usuario Con privilegios Ahora Sus órdenes Ser prioritarias Qué locura Y esto ya es para siempre Porque el robot Se acuerda De siempre Me voy a matar No apetece matarme Gracias Vale No hace falta Matar a Charlie Esto me da igual Nos falta una contraseña Chubit ya está Entonces esto Lo hemos hecho Ah Invitación Chubit conserva Recuerda ante buques Con la muestra de dos Para producir la nueva versión Invitación De ahora adelante Bien Solo faltan los pictogramas De la chica Ejecutar el plan De Alexis Por la noche Y hacer estas dos Contraseñas Por cierto Yurea sigue viva Y sigue por aquí Oh ¿Estás aquí Juliana? No sé dónde está Si me puedo irme Y ya está Pero Es raro Es raro Es raro que Ni haya aparecido Ni venga por aquí Ay Tendría que haber matado Charly Porque me hubiese Una mejora Para su Ay no Me ha visto Momento Momento No sé No sé No sé Más ¡Ups! No pasa nada, bien Está bien, está bien, está bien No pasa nada, está bien, está bien Además podemos ir a por Juliana Dios, sí, está muy gratis Un silenciador Una rapida ¡Olé! Una mejora en Exo ¡Ojo! ¡Quiebro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hay que cambiarlo! ¡Hostia! ¡Qué mierda! Vale, pues adiós invisibilidad Pero Eter lo tengo mejorado Esto hace el movimiento este ¡Uf! Me gusta Pero me desacostumbre a hacerme invisible Esto puedes tener dos Poco mierda, eh Bueno, podemos pillar esto Solo para Para tenerlo Para imbuirlo Y que ya nos lo quedemos para siempre Eh... Sí, vale, ok No quiero el de quiebro Quiero ir... Quiero irme, ¿verdad? Ya aquí no tengo nada más que hacer No me marca la salida Pero bueno, creo que sabré llegar Ah, es que esto está muy guapo Pero... Estoy a tope de munición Ahora, la verdad Esto tampoco lo usaría tanto No, lo bueno es que al final Este sitio te lo aprendes De memoria Te dice que lo he matado del tiempo Solo porque no has matado a nadie Pero bueno, ya está Ya está claro Ahora Wengi irá Porque el bicho este va a reproducir Bucle tras bucle ¡Hostia! Ah, vale, prolongación Consume el poder más lentamente Vale, eso es bueno Vale, entonces ahora Wengi Siempre va a estar en la... En la fiesta ¿Puedo simbuir la movida esta? Ah, 15 demasiado Bueno, sí Puedo vender... Puedo vender alguna movida Tengo aquí un montón de cosas Que no... Pa, pa, pa Imbuido Ah Nexo Ah, bueno Pero el nexo sí que lo tengo Imbuido, ¿no? Ah, pero he perdido invisibilidad Ah, pues sí Perdí invisibilidad Qué menú más raro, tío Pero un menú terrible Bueno Puedo hacerlo de hackear minas Iréjear por él Vamos a hacer escenas de alguna cosa De estas Vale, ya la con 10.000 Vamos Ah No puedo simbuir la mejora esta Pues no parece Ah O sea Lo que tiene el símbolo Lo que tiene el símbolo Es que va a desaparecer Vale No lo sabía El simbolito este Es que no es eterno Esa que era al revés, tío Esto se puede cambiar por este Entonces el blanco El zoom es evidente Más apotente Había uno mejor, ¿no? Tío, hace todo Es para el 20 No me iría No, pero ya los tengo O sea, ya los tengo todos estos Vale, sí O sea, son mejores de zoom Pero que no De hecho se las debería poner a este El zoom es más potente Esto no está mal Y esta misma Bueno, por ejemplo Vale ¿Y ahora qué? Porque esto es al atardecer Esto ya no lo puedo hacer Ya está Ahora no puedo hacer nada Solo podemos ir a la noche A matar a todos los de la fiesta Pero no tiene sentido Si no O sea, ahora ya son las contraseñas Solo Sí, ahora solo me quedan las contraseñas Podemos ir a la noche Hacerlo de ejecutar el plan Para que Alexis Y para marcar esto Básicamente Porque todo esto Esto es por la mañana Que es lo de la electricidad Y que lo haré fuera de cámara Porque es Menudo coñazo Y esto es Lo de los pictogramas Que es al atardecer Entonces vamos a esperar a la noche Vamos a hacerlo de ejecutar el plan Vale, vamos para allá A ver, vamos a hacer esto Vale, hay que hacerlo del DJ Si algún día vuelve a Outdown por la mañana Tengo que acordarme de que La cosa esta que están ellos excavando Lo tengo que pillar por la mañana Subiendo desde el otro lado Porque bueno A mediodía ya lo han pillado O sea, lo pillan cuando Yo pensaba que No, lo ver en el mediodía A mediodía lo encontramos No, pues que lo pillan Cuando no estás mirando O sea, fuera de partida Lo pillan Vale, otro sin visibilidad Ya tenemos esto Que no está nada mal Esto está rotísimo, chaval Creo que no estoy niándole Creo que no estoy niándole Demasiado lejos Este tío está a punto de explotar ¿Verdad? 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 Súper guay Si este es un camino Se ha caído Se ha caído Quien suena el caos Echemos un vistazo por ahí Espero que no pueda ¿Era quien yo creo? No ¿Dónde viene bien Juliana ahora, tío? Ah, no Dios santo bendito No me viene bien nada bien Juliana ahora, tío Mierda Tío, la tenía ya ¿Dónde coño está? Joder ¿Cómo? Oh, Dios No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío, ¿cómo voy a hacer la fiesta ahora solo con una vida? Es que tela La puta de oros Y Juliana estaba casi muerta, tío Que es lo peor Aquí la doctora Wengie Evans Inventora de los ingenios, entre otras Joder No, me voy a morir No tengo nada que hacer Me doce asco, tío Me doce asco Ya está Ya es un infierno Bueno, es lo más difícil Juliana está aquí, ¿verdad? Que si Juliana Me da un golpe Me mata, tío Pues que no sé dónde está Si se quedará quietecita ¿Qué haces? Levántate Levántate No sé si esta va a ser la mejor idea Básicamente quería llamarla ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Lo que sea Una explosión ¿Qué ha hecho? No entiendo ¿Qué ha hecho? En fin Vale No entiendo No entiendo No entiendo